Eres tan dura como la piedra de mi mechero Me asaltan dudas de si te quiero Y eres tan fría Hay como el agua que baja libre de la montaña Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminarme tus dedos en mi espalda dibujando un corazón Y pido al cielo que sepa comprender Estos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver Te pido a la luna que alumbre tu vida No me hace ya tiempo que hace tu vida Lo que me cuesta creer solo al rato No te quiero será más barato Cansado de ser el triste violinista que es tanto teclado Tocando palimbre siempre ves al final Eres tan tenue como la luz que alumbra mi vida La más madura fruta prohibida Tan diferente y parecida a la tormenta que se llevó mi vida Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminarme tus dedos en mi espalda dibujando un corazón Y pido al cielo que sepa comprender Estos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver Te pido a la luna que alumbre tu vida Me hace ya tiempo que hace tu vida Lo que me cuesta creer solo al rato Mejor no te quiero será más barato Cansado de ser el triste violinista que es tanto teclado Tocando palimbre siempre ves al final Tocando palimbre siempre ves al final Fue tan efímero Te pido a la luna que alumbre tu vida Y hace ya tiempo que ya te convida Con lo que me cuesta creer solo al rato Mejor no te quiero, será más barato Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado Tocando palicles y predesantinadores Mientras rebusco en tu basura Nos van creciendo los enanos Este circo que un día montamos Pero que no quema duda Muy pronto estaré liberado Porque el tiempo todo lo cura Porque un clavo saca otro clavo Siempre desafinado Mientras rebusco en tu basura Nos van creciendo los enanos Este circo que un día montamos